...nacional, bando de maquinaria, herramientas y materiales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se encuentran presentes en este acto el señor Intendente Municipal Héctor Mario Leinecker, el Secretario de Gobierno de Cristian Reñones, la Presidenta del Consejo de Belote Paola Castro, la Secretaria de Acción Social Andrea Sotelo, la Legisladora de la Provincial Señora Alejandra Más, el Senador Nacional Martín Toñate, el Legislador Daniel Pelloso, el señor Intendente de la Marque Sergio Hernández, Secretario de Obras Públicas de Manacero de Bolinembur, Consejales, Directores Municipales Sebastián Marigual, Chisela Pereira, Diego Gauna, Coordinadora de Proyectos Municipales Valeria Campastro, Emprendedores, Perficiarios del Programa y Público Presente. Esta entrega manejará a 37 personas de nuestra localidad, que reciben herramientas para el funcionamiento y crecimiento de sus unidades productivas, brindando la oportunidad de salidas laborales independientes para nuestros vecinos y vecinas. Invitamos a continuación que nos dirija una palabra el señor Intendente Municipal, Héctor Mario Leiniger. Hola, 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 muy buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí. Senador, querido Senador Martín, un gusto tenerte aquí, vecino de la localidad, pero ya un habitué de todos los meses prácticamente. Querido Intendente, gracias por visitarnos, querido legislador, Daniel, Alejandra, gracias por estar. Bueno, para comenzar, primero pedirle disculpas, sabemos que lleva bastante tiempo esto procesándose. Hemos tenido algunos inconvenientes, principalmente por la entrega de distintas herramientas que vienen, que son de procedencia extranjera, entonces la entrada al país está complicada. De hecho, hay algunas herramientas que no están aquí, van a estar llegando las próximas semanas. En el tema de las laderas son flamantes, flamantes, tienen dos semanas de construcción, porque faltaban algunos componentes de esas laderas también, así que las terminaron de construir y las cambiaron para aquí porque ya estaban pagas, como todas las herramientas que ya están pagas. Y en este sentido quiero agradecer primero al Gobierno Nacional, al Ministerio de Desarrollo Social, por permitirnos entrar en este tipo de programas y por crear este tipo de programas a nuestro Senador, por ser la llave de cada una de las puertas que nosotros vamos tocando cada vez que vamos al Gobierno Nacional. Como ustedes han visto fotos y videos de mis visitas allí en Buenos Aires, bueno, quiero no solamente agradecerles, sino pedir un fuerte aplauso al gestor de todo esto, que es nuestro querido Senador, Martín Martín Martín. Y vamos a aprovechar a hacer un regalito entre todos los juanesinos y entre todos los emprendedores y este Ejecutivo Municipal, un regalito que sé que lo va a apreciar mucho, un jueguito de mando hecho por un artesano juanesino. Este es lo que yo quería decir. Con Véter y Cristina, lo cual le gusta. Esa es la posibilidad de que trae con esa, esa es la que trae con esa para que tenga concuerdo, así que lo voy a usar, es muy matero, bastante. También quiero decirles que le estamos dedicando a dos equipos de mando más y se los vamos a estar regalando a Cristina y a Máximo, así que se los van a dar, se los van a dar a la gente. Y con el tema de los emprendimientos, quiero agradecerle también a Valeria, que han trabajado muchísimo, con muchos errores de cabeza. Por la falta de entrega de herramientas, por atendernos a ustedes, por la preocupación de ustedes para que los emprendimientos lleguen. Sabemos que a ustedes les va a solucionar gran parte de su emprendimiento, quiero ocultarte Martín, que son todos emprendedores, que ya estuvimos charlando con Ana en su momento, con Daniel, y todos estos emprendedores estuvimos reunidos en algún momento en los consejos de liderazgo. Y esto a mí también viene a facilitarle los emprendimientos, que ya están en marcha, esto es muy importante, porque sabemos que no están, así que no hay una prueba, sino van a agregarle valor a su emprendimiento y por lo tanto van a poder hacer que cada uno de esos trabajos que ustedes hacen sea más rentable, poder llevar más dinero para su familia, que en estos días es tan importante. Agradecerles de corazón por la paciencia, decirles a todos ustedes que sigan apostando a este gobierno municipal, que sigan apostando a este gobierno nacional, que los acompañe a ustedes, y que tanto hacen también, aunque no se note, aunque la inflación sea tan alta, aunque nos golpee tan fuerte. Y sé que estamos enojados con nuestro gobierno nacional, porque las cosas no están bien, pero quiero decirles que se está haciendo todo lo posible, y se está trabajando desde donde más se puede, y lo estamos haciendo también desde el Instituto Municipal, viajando, yendo, gestionando, trayendo herramientas para que ustedes estén mejor. De corazón, de todo mi corazón, gracias por la paciencia, y ojalá que les sirva mucho a cada uno de ustedes el entendimiento. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el senador nacional, señor Martín Toñate. Bueno, buenos días, gracias compañero. Hay un día que acaba de llegar, con su tal Luis, la representante de la sede de Viedma, de la región, Evelyn, y un representante de FAMI Viedma, Pablo, así que muchas gracias por la presencia. Gracias, Tata, y felicitaciones. La verdad que es un orgullo estar siempre en Conesa, es una enorme felicidad, una satisfacción con un intendente, con tanto compromiso con su comunidad, con su pueblo, que insiste tanto en Buenos Aires, con obras y con servicios para su municipio, para sus emprendedores, para su desarrollo productivo. Y gracias también a Alejandra, legisladora de Conesa, ex intendenta, Daniel, por acompañarme, legislador, a todos los chicos que son parte del gabinete municipal, a la compañera, a la consejera también, a los concejales y concejalas de la comunidad, al intendente de la Mar, que ha acompañado, ya va al presidente de nuestro partido, y ha acompañado esta jornada, queriendo disfrutar con ustedes esta entrega de herramientas de trabajo, de desarrollo y producción. Conesa es una ciudad donde además de tener familiares, y ser muy parecida a mi pueblo, de Trán, en cantidad de habitantes, en idiosincrasia, es una localidad que ha crecido mucho en los últimos tiempos, y ha crecido mucho porque hay dirigentes, hombres y mujeres de carne y hueso, que se ponen al frente de la demanda de su pueblo, de sus vecinas y de sus vecinos. El intendente Leinecker, como les decía, pone mucho esfuerzo para lograr cosas para la municipalidad. Dentro de un ratito vamos a estar inaugurando un sueño que comenzó a insistir hace bastante, bastante, y yo tenía mis dudas respecto de la viabilidad del mismo, porque le faltaba mucho a ese proyecto para que se concreste, que era el matadero municipal. Fuimos a un salón ahí arrumbado al frente de la ruta y me decía, acá voy a hacer el matadero municipal, quiero hacer el matadero municipal, quiero generar trabajo, quiero faenar acá, quiero que las familias de Conesa tengan sanidad cuando coman la carne todos los días, pero además quiero que sea un polo de desarrollo cárnico, ganadero, cebollero, etc. Y bueno, dentro de un ratito nada más vamos a estar inaugurando un matadero frigorífico municipal y además también ha logrado con mucho esfuerzo ante el gobierno nacional tener la guana ceja, tener el Senasa presente, tener ese valor agregado que significa el desarrollo productivo que genera tanto mano de obra y que permite que en lugar de que nuestra producción se vaya a la frontera certificarse, certifique aquí en origen. Así también ha hecho Coronel Cuneta, está desarrollando agua, la cloaca, servicios públicos, loteos. Dentro de poquitas horas hoy hablamos con la Secretaría del Ministro de Obras Públicas, Gabriela Tampudis, esta semana próxima va a tener que ingresa el primer desembolso de los cuantos millones para afalto, 50 millones, 39 millones de pesos para hacer el afalto de la calle San Martín, no, Villegas, que hubiese San Martín con los barrios. ¿Eh? ¿Está bien? Con Berlín. Así que esa calle va a estar afaltada dentro de muy poquito tiempo y la semana próxima van a estar entrando el primer desembolso para que comience a visitar y a desarrollar infraestructura pública para mejor calidad de vida y servicio para su comunidad. Así también logramos herramientas a través del Ministerio del Interior, con el Ministro Guado de Pedro, con Ana Mar, con Tato Giles para que el municipio tenga maquinaria, una paga cargadora, camiones, una retroexcavadora, un tractor, un grosador, bueno, un montón de herramientas que necesitaba el municipio para prestar mejor servicio público. Y hoy, un impacto directo a aquellas familias, a ustedes, a esas mujeres y hombres que todos los días se rompen el alma para llevar un manco a la casa para vivir mejor, para reducir a sus hijos, para tener una mejor vida. Y herramientas que muchas veces son imposibles para cada emprendedor adquirir, como son heladeras, bueno, de todas, herramientas de albañilería para generar producción alimentaria, de calidad, para vender en la comunidad, para mantener los patios, como veo ahí, herramientas para cortar el pasto, para hacer jardinería. Bueno, todos esos oficios que son tan importantes muchas veces de la economía informal, pero que generan movilidad social ascendente, que generan dignidad, trabajo, inclusión social. Y el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la tarea que ha llevado adelante nuestro intendente, ha logrado que estas herramientas lleguen a las manos de cada una y cada uno de ustedes por un monto global que supera los 5 millones de pesos y que sé que va a tener un impacto muy importante en la calidad del trabajo que se va a ganar en los jóvenes. Los felicito, las felicito, pero, pero, en la próxima visita tendremos que ir con el intendente, con la legisladora, con el equipo de gobierno a visitar fundamentalmente Dulce Fusión, Endulza Tu Vida, proyectos de emprendimiento que tienen que ver con cosas ricas para probar y ver si es verdad lo que nos dice el intendente que aceptaban las cosas tan ricas para compartir. Les abrazo con mi corazón, felicitaciones, a disfrutarlo y cuenten conmigo siempre. Muchas gracias. Este programa nacional se llevó a cabo luego de la formulación y presentación de cada uno de los proyectos que se verán beneficiados, continuando con seguimiento y acompañamiento por el término de diez meses, realizando la entrega definitiva de la herramienta adquirida. Todo esto es un resultado de una instalación de casi cinco millones de pesos otorgados a la municipalidad de la Nureza por el Ministerio de Desarrollo Social de la Región, mediante que quiera realizada por el senador nacional Martín Doñate, aquí presente, logrando adquirir un total de ochenta y seis herramientas con emprendedores que contarán que contarán seguro por el plazo de diez meses. Todo esto con el objeto de asistir a nuestros vecinos y vecinos para que puedan ver crecer sus sueños. Seguidamente se hará entrega de certificados de cada uno de los emprendimientos. En dulce a tu vida, Mariel Cabral y Alexander Calalesina. ¡Aplausos! 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 Creaciones de Rosy de Rosana Montesinos. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Ana, creaciones de Ana Campos. Bueno, continuamos. El calor de tu hogar, Gustavo Leme, Armando Armenoa, Eugenio Vandés, Gabriel Vandés y Guillermo Vandés. El arte de construir, Lisandro La Pedraza, Héctor Vega y Alicia Vega. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 En form de contribuciones, Guillermo Montesino, Víctor Gutiño. Gracias. 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 Gracias.